¡Tac, tac! Bueno, ¿hay alguien ahí? Entérese nuestro programa de noticias. Las filtraciones palaciegas. En Palacio Nacional, al parecer, los encargados de su mantenimiento no están realizando su chamba, no, dado que se han descubierto filtraciones que afectan a los usuarios y pringan a los inquilinos, así como a sus invitados por de máquinas. Esto, los periodistas que entregaron voluntariamente sus datos personales y ahora se enteran que estos, o sea, los datos, ruedan por Pepito, la lagunilla y salve sea el lugar o el sitio, traspasando fronteras hasta llegar a la madre patria, España, incluso en la franja de Gaza, Rusia y Ucrania, etc. Esos países que no sabemos ni en dónde quedan. No sabemos aún para qué carajos los quieren, o sea, los datos. A lo mejor para acreditarlos como corresponsales de guerra. Puta, puta, así las cosas. El señor de los otros datos, chacotea el azul tacho y se deslinda, pues él tiene otros datos. Dice, bueno, no somos iguales, dice muy ufano, en sus mañaneras. Esto lo escribió Cuco Mora. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!